Bueno, como dije allá, los novios siguen, poquito menos, pero siguen. Estoy muy feliz, muy muy, no lo puedo creer, estoy muy ansioso ya de poder sacar la bandera y poder ver mi nombre ahí, como decía Nancho al final también, mi nombre, mi apellido Valverde, es por mi madre, entonces ella también fue muy partícipe de todo esto, desde el primer momento, llevándome a la cancha cuando era un niño, haciéndolo lo imposible para que yo pudiera tener un par de zapatos o pudiera venir a entrenar al club de Piñarol, entonces, muy agradecido a ella, a mi madre, a mi padre, que son los que siempre estuvieron ahí, en los momentos que, bueno, que yo no era nadie, simplemente tenía un sueño y tenía una ilusión de ser jugador de fútbol, ellos estuvieron ahí, entonces esto también es parte de ellos dos. Arriba. Arriba.